Perú, hermanos de Perú, hermanos de Perú, hermanos. Y bien, hermanos y hermanas de secundaria, octavo cumbre, que hemos llegado, esto nos va a llegar para unidad de hermanos y hermanas. Quiero saludar también nosotros como organización Barturina Cisa de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Indígenas Originales de Bolivia, Barturina Cisa. Esta organización tiene 38 años, con 10 de febrero ha cumplido. Y bien, hermanas, hermanos, nosotros como organización Barturina Cisa, siempre vamos a apoyar los que han salido, nuestros presidentes, presidentes de nuestra clase. Siempre vamos a apoyar nosotros, hermanos y hermanas. Y hermanos y hermanas, nosotros como mujeres hemos logrado en diferentes espacios que tenemos en ministerios también, hermanas ministras, diputados, senadores, asambleístas, concejales, alcaldesas, hermanos y hermanas. Y así tenemos...